Yo lo que quiero es que este muchacho está bien, que lo pongan como ellos quieran. Pero yo lo que quiero es que se investigue, porque cada ser humano tiene su tiempo para morir. Si ese fue su tiempo que el señor le puso, pero queramos saber quién lo hizo. Tuvo el problema de aquí, de los maestros, pero fue el problema porque le dio una galleta, le dieron una galleta a mi mamá, a su abuela, que era quien lo estaba criando. Y después tuvo cierto problema a los guayas, pero que después, que puedan matar a los guayas, y por eso él buscó venganza, porque nadie se va a dejar morir, a matar a ellos y van a matarlos. Cuando aquella vayan a los guayas, fue porque, hey, van a matarlos allá, él ni mandó, estaba bebiendo. Que hay que decir que él estaba profundo, el profundo de la justicia. Entonces, porque él estaba en el cuayas, antes de allí en el palacio. La gente habla y no sabe bien lo que habla. ¿Cuál es el nombre de él, señora? Erickson Rosario Reynoso. Entonces le quitaron la vida junto a otro, junto a otra persona. Junto a otro, no sabe por qué, pero yo espero en Dios que se investigue. ¿Cómo le quitan la vida? ¿Cómo le dijeron ustedes? No, yo parece que ellos le dieron los tiros y después lo quemaron. Se le ve que eran gente de confianza, porque él no era fácil para agarrarlo como un mojito, así rápido, ¿no? Eso fue, hay uno, hay uno, compuesto con otro. Por eso que yo quiero saber cuál era el amigo. ¿En dónde ocurrió esta señora? En Loma Mirando. ¿Cómo le llaman esto para acá? La Vía Feria. La Vía Feria. La Vía Feria. La Vía Feria.